Hola, bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer postre exquisito, se derrite en tu boca, súper fácil y sin horno. No olvides suscribirte al canal. En el frasco de la licuadora vamos a poner dos tazas de crema de leche. Una taza de leche o agua, una taza de cocoa dulce o nesquik, una taza de leche en polvo, media taza de topping de chocolate o puedes utilizar chocolate derretido. En media tacita de agua vamos a hidratar tres cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobre. Mezclamos muy bien y reservamos durante dos minutos. Pasado el tiempo la grenetina ya hidrató, vamos a llevarla por 30 segundos al microondas para derretirla o lo puedes derretir a baño maría y así es como nos debe de quedar. Seguidamente la añadimos al frasco de la licuadora con los demás ingredientes y licuamos durante un minuto. Una vez listo reservamos. Voy a engrasar mi molde, en este caso estoy utilizando uno de rosca con un poquito de aceite como puedes ver y con la ayuda de la servilleta lo espacimos perfectamente por todas las paredes del molde. Puedes utilizar el molde, topper o refractario que tengas en casa. Una vez listo vertemos la mezcla que habíamos reservado y llevamos a semigelar durante media hora a la nevera. Yo lo he puesto en la parte de arriba. Pasado el tiempo ya la gelatina está semigelada. Reservamos. Para la segunda capa vamos a poner en la licuadora una lata de leche condensada que equivale a una taza. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Una taza de crema de leche. Media taza de leche de coco. Una taza de coco rallado, puedes utilizar coco natural. Media taza de agua, hidratamos 3 cucharadas de grenetina. Cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobre. Mezclamos muy bien y reservamos durante 2 minutos. Deja un dedito arriba el video así me dejas saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos. Pasado el tiempo ya la grenetina ya se hidrató. Llevamos al horno microondas por 30 segundos y es así a como nos debe de quedar. Recuerda que también lo puedes derretir a baño maría. Añadimos la grenetina y llevamos a licuar durante un minuto. Para una vez listo vertemos la mezcla en el molde y llevamos a refrigerar durante 2 horas aproximadamente. Recuerda que la estoy poniendo en la parte de arriba de la nevera o refrigeradora. Te comento que este postre queda muy rico y cremoso. Tienes que hacerlo, te va a encantar. Pasado el tiempo desmoldamos. Yo voy a estar pasando el molde por agua caliente ya que así se desmolda súper fácil y rápido. Este es un tip que te comparto con mucho cariño. Sumergimos por unos segundos el molde. Una vez listo con las manos limpias vamos a despegar bordes y centro. Esto nos va a asegurar que nuestro delicioso postre ya está desmoldado. Te comento que este delicioso postre cuaja precioso, lindísimo y el sabor es muy rico. Espero que lo pongas en práctica, te va a encantar, vas a sorprender. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Seguidamente vamos a ponerle una charola, bandeja o platón en el que lo vayas a servir. Y retiramos el molde con mucho cuidado. ¡Y listo! Así nos ha quedado este exquisito postre. Súper fácil y delicioso. Se derrite en tu boca. Como puedes ver es súper fácil y rápido de hacer. Y no necesitas de horno para poder hacer esta deliciosura. Te va a encantar, espero que lo hagas y lo pongas en práctica. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Vas a servirme una porción para que veas como queda este exquisito postre que te comparto con mucho cariño. Mira nada más que riquísimo. Sé que vas a amar este postre, espero que lo hagas y lo pongas en práctica. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Voy a probar una porción de este exquisito postre. Te comento que sabe cremoso, riquísimo, delicioso. Se derrite en tu boca. Tienes que hacerlo, te va a encantar. Es como estar comiendo bombón de chocolate y coco. Delicioso, te va a encantar. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!